Omnibus está en línea Martín Tetás. ¿Qué tal Martín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Martín sale o no sale la ley? ¿Qué opinión tenés? ¿Qué parecer tenés? Bueno, ya tuvimos un avance de lo que podría ser la votación de esta noche porque más temprano hubo una moción de orden de uno de los diputados justicialistas para tratar de aplazar esta sesión y que volviera el expediente a la comisión y fue rechazado por 134 votos a 103. Así que más o menos es muy probable que esa sea la magnitud de la diferencia a favor del proyecto de ley en general. Luego obviamente se abre la discusión en particular y ahí es donde puede haber más diferencias en el tema, por ejemplo, de las facultades extraordinarias, en el tema de las privatizaciones, en temas medioambientales, en temas de biocombustibles, en fin, hay una serie de temas en los cuales ya el radicalismo ha planteado algunas diferencias que pueden hacer que algunos artículos no sean acompañados. ¿Tenés alguna idea previa de cuáles artículos podrían caerse? Me refiero a los artículos que el gobierno considera importantes, ¿no? Para la gobernabilidad, llamémosle, según lo que piensa mi ley. Lo que te estoy comentando, vos pensás que nosotros hicimos 188 observaciones, o sea, sobre 188 artículos de los 654 que tenía el proyecto de ley, anticipamos que nosotros no íbamos a acompañar. El gobierno muchos de esos artículos los dio de baja, motu propio, sin necesidad de avanzar en la negociación. Ya, por ejemplo, todos los temas tributarios no están. El tema que era muy importante para nosotros que era evitar el ajuste a los jubilados han decidido correr ese tema también. La cuestión de la ley de pesca, que era una controvertida también, han decidido correrla. Persisten diferencias en algunos temas. Yo te mencionaba recién uno, por ejemplo, que es muy importante para los sectores productivos del interior, que tiene que ver con la ley de biocombustibles. En ese sentido, todavía la propuesta de los gobernadores de que el sistema empalmara mejor con un régimen de libre competencia todavía no ha sido receptada por el oficialismo, y entonces ahí puede haber una traba para que esa modificación en la ley de biocombustibles se haga efectivo. Y en el caso de las privatizaciones, porque el otro día mi ley, no recuerdo cuál de los reportajes, me parece que en el Wall Street Journal, dijo que él quería avanzar y privatizar todo lo que se pueda. Pero, ¿cómo es el articulado? ¿Para votar en contra de ese artículo tiene que votar en contra de todas las privatizaciones o se puede hacer una por una? Así es. Por eso una de las propuestas que seguramente va a llegar, no esta noche, pero sí cuando se haga la votación particular, es que esa tabla de 41 empresas, de las cuales ya salió YPF, porque el propio gobierno retiró YPF, y de las cuales en el caso, por ejemplo, de Nucleoeléctrica o también del Banco Nación y de Arsat, el propio oficialismo reconoció que no se privatizaba todo, sino que quedaba un control del Estado, una acción de oro, para preservar un poco la voz y el poder del Estado en esas empresas. En el resto, van a todas a paquete cerrado. Entonces, bueno, está primero la posibilidad de que muchas de esas empresas efectivamente corran la misma suerte que las tres que te mencioné y mantenga el Estado de la acción de oro, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se abra el listado y se discutan uno por uno cada una de las privatizaciones. Y la tercera posibilidad, que también cobra fuerza hoy de cara a lo que va a ser mañana la votación en particular, es que haya listados más acotados de empresas en las cuales la oposición no tiene objeciones para su privatización. Ya sabés que hay un avance del dictamen de la coalición cívica que tiene un listado de 18 empresas. El radicalismo está construyendo una línea también parecida para tener ante la posibilidad de que ese sea el camino también un listado de 16 barra 18 empresas sobre las cuales no hay controversia respecto de su posibilidad de prohibición. ¿En ese listado está AISA? ¿En ese listado está AISA? Está AISA en ese listado, sí. Martín, nos están pidiendo el satélite, así que te quiero hacer una pregunta, te pido una respuesta lo más sintética posible porque si no nos van a cortar. ¿Para vos cómo va el gobierno? ¿Estamos mal pero vamos bien o estamos mal pero vamos más o menos? A mí me preocupa mucho que el gobierno de mi ley se ha desdibujado desde el punto de vista identitario, está haciendo todo lo contrario de lo que dijo en la campaña que iba a hacer y está desilusionando mucho a sus votantes. Eso me preocupa mucho, no lo votó la gente para que suba impuestos, para que ajuste jubilados, mucho menos para que incorpore a la casta a su gobierno y nombre a un ex candidato a presidente del kirchnerismo como su ministro de Deporte y Turismo. Me parece que está equivocando el camino, espero que recupere el sendero de lo que prometió en campaña, nosotros por supuesto siempre con la responsabilidad de tratar de contribuir, no queremos ser los que ponemos palos en la rueda, queremos darle gobernabilidad y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Gracias Martín, soy amable. Clara referencia obviamente a la designación de Scioli en el gobierno de mi ley. Sí, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, nada menos. Así es, a partir del día de ayer.